Hola, hoy les quiero dar tres consejos para evitar esos dolores de cuerpo que se pueden presentar por estar todo el día en nuestro escritorio trabajando. Número uno, recuerden poner una alarma en su teléfono que les suene cada hora para así hacer al menos un estiramiento o levantarnos a caminar durante un minuto. Número dos, recuerden tomar mucha agua para mantener hidratado nuestro cuerpo y nuestros músculos. Y si son como yo, que no les gusta mucho el agua, pues pueden agregar alguna fruta o menta para que el sabor cambie un poco. Y número tres, recuerden que al final del día si pasamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, nuestras piernas se pueden sentir cansadas. Así que el uso de medias de compresión puede ser de gran ayuda para evitar problemas en nuestra circulación. Espero que los consejos les sean de gran utilidad. Gracias por ver el video.